La banda de rocas tubo emeritense Bucéfalo dice adiós a sus 40 años de música con un concierto homenaje que se celebrará el viernes 30 de septiembre desde las 8 y media de la tarde en el entorno del Acueducto de los Milagros. En esta última cita con su público contarán con la colaboración de varios grupos y músicos. Vamos a intentar también consumir lo mínimo de plástico. Luego para esta ocasión hemos hecho unos vasos especiales con Bucéfalo y también llevará por la parte de atrás el logo de la Asociación Regional de Parkinson que está aquí en Mérida. Y aparte de eso también vamos a darle un espacio donde los discos que sobren de Bucéfalo se los vamos a entregar gratuitamente para que simbólicamente ellos le pongan un precio y puedan sacar dinero para su asociación. Durante el tiempo que ha permanecido activo el grupo ha editado 14 trabajos discográficos. Ha recibido un galardón de honor en los premios de la música extremeña y el escudo de oro de la ciudad de Mérida. Esto no será un concierto más. Es el último y será inolvidable. Pero inolvidable también porque vamos a tocar con muchísimos colaboradores. El grupo invitado, como ha dicho el alcalde, es el grupo Storm. Nosotros ya tuvimos el placer de tocar con ellos en el 74, con You, Asfalto, Bloque, en el Casar de Cáceres. ¿Os acordáis? Pues yo me acuerdo medio, medio. Entonces nos llevaba y nos traía porque éramos jóvenes y yo bebía. Bueno, así diremos adiós con lo mejor que sabemos hacer, que es con nuestra gente, tocando, cantando y disfrutando del Roscatú que tanta alegría nos ha dado y que ese día pondrá el punto final. Gracias.